9 y 10 minutos, seguimos en directo, avanzando en la mañana, en esta mañana del 2 de abril. Les anunciamos que teníamos pendiente esa conversación con el alcalde de la capital segoviana, con José Mazarías, cumpliendo ese paso mensual, ese balance de asuntos de la actualidad municipal que realizamos cada mes, y le podemos dar ya la bienvenida, en este caso, a través de la línea telefónica José Mazarías, alcalde. Bienvenido a Vive Segovia. Buenos días, Alberto. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos y por colaborar también a dar claridad a muchos asuntos que a veces escuchamos. Y, no sé, la primera pregunta que le quiero plantear al alcalde, si tenemos que hacer penitencia a los ciudadanos, precisamente viendo siempre polémicas alrededor de ciertos asuntos, ¿no? En este caso, hablamos de la Semana Santa. Siempre estamos pendientes de que surja una polémica y siempre nosotros pendientes de pedirles aclaraciones a los protagonistas. Pues lleva razón, Alberto, porque cuando deberíamos habernos dedicado a disfrutar de la Semana Santa, a pesar del mal tiempo y a pesar de las inclemencias meteorológicas adversas que hemos tenido, y deberíamos estar en la calle celebrando con feligresías, con las cofradías y con todos los cofrades, los actos, pues la verdad que ha habido esa polémica que ha surgido durante la Semana Santa, que muchas veces hace que estemos más ocupados de esos temas que de lo que realmente es importante. Bueno, polémica que también ha surgido alrededor de su viaje a Málaga. Y si yo creo que es sencillo que aclaremos por qué estuvo en Málaga, respondiendo a qué motivo. Bueno, pues porque de la misma forma que cualquier trabajador tiene sus días de vacaciones, pues el alcalde decidió intentar tomarse esos días que no afectaban a su participación en los actos principales de la Semana Santa. Es decir, yo sí que estuve en el domingo de Ramos, yo sí que estuve en la procesión de los pasos, yo sí que estuve en la procesión del encuentro, y entre medias intenté conciliar con mi familia esos días de vacaciones que me permitieran estar junto a ellos y poder disfrutar de unos días de relax. Efectivamente, me fui a Málaga, invitado además por el alcalde de esa ciudad, con el que me une una estrecha amistad. Y bueno, yo no creo que tenga más trascendencia que esa. De la misma forma que otros portavoces de otros grupos han tenido la ocasión de irse de vacaciones y nadie les ha criticado, como es normal. Pero recordar que en este caso la portavoz del Grupo Socialista, pues por ejemplo, no estuvo en un acto de los que preceden a la Semana Santa, como es el Viacrucis de San José, ese acto multitudinario en el que estuvimos con los vecinos y con los actores de esa representación, o como no estuvo en el domingo de Ramos en la procesión, o como le pidió de forma un tanto vergonzante en el Pleno a la defensora de la ciudadanía que se diera prisa en su intervención y que acabara pronto porque se tiene que ir de vacaciones. Bueno, estas son conductas que nadie le reprueba, pero que no entiende uno como una situación absolutamente normal, como que el alcalde salga de vacaciones, pues se recrimina y se pone en evidencia de una forma un tanto vergonzosa. Muy buenos días, alcalde. ¿Qué tal, Patricia? Muy buenos días. La vida privada debería de respetarse un poquito más también a nivel de la política local. No deberíamos de traspasar a lo mejor fronteras que se están traspasando a nivel nacional. Yo creo que deberíamos de tener mucho cuidado, ¿no? Pues yo creo que sí, sinceramente, porque si todo el mal que ha hecho este alcalde es irse tres días a una ciudad a disfrutar de un periodo de vacaciones y, además, sin ningún ánimo de ocultarlos y respondiendo a una invitación que me hace un amigo personal, si eso es todo el mal que ha hecho este alcalde, pues, sinceramente, tiene que tener pocos motivos la oposición para fiscalizar la labor de gobierno cuando se están dedicando a temas personales como ese, ¿no? Que, además, es un tema intrascendente que creo que a la población no le importa en absoluto que el alcalde esté tres días en otra ciudad y siempre y cuando, evidentemente, acompañe a, como digo, los actos más importantes o los principales actos de nuestra Semana Santa, como así ha sido. Alcalde, hemos asistido en los dos últimos días también a un cruce de comunicados entre Partido Popular y Partido Socialista en torno a la presencia o no, a la conveniencia o no de la presencia de los concejales socialistas en el palco o, al menos, a la puerta, precisamente, del ayuntamiento y no como se hizo en la salida de esa procesión de los pasos desde la catedral. Desde el Partido Socialista los concejales aseguran que es una invitación directa que se les hizo desde el Cabildo y la Junta de Cofradías a acompañarles dentro de la catedral. Yo quería que explicara también a quienes nos escuchan segovianas cuál es el protocolo para también intentar clarificar un poco ese cruce de acusaciones, ¿no? Porque parece que las dos partes, según lo explican, tienen su razón. Bueno, unas más que otras. Vamos a ver. Yo creo que nos encontramos otra vez con un grupo socialista que está teniendo un comportamiento basado en una crítica y con la intención de reventar cualquier acción que lleve a cabo el equipo de gobierno. Mire, yo lo primero que quiero decir es que no estamos criticando en ningún momento el que no estuvieran en la grada a la que, efectivamente, habían sido invitados como corporación que era. Tampoco hay ninguna diferencia en ese intento de confundir entre el hecho de aceptar la invitación de la Junta de Cofradías y del Cabildo y de la organización que hizo la Alcaldía de datos corporativos, ¿no? Efectivamente, la Junta de Cofradías y el Cabildo organizan la procesión de la Semana Santa desde la puerta a la catedral, efectivamente. Pero, justamente, esto lo quiero dejar bien claro porque tal vez la gente no lo sepa, pero si esa grada que hubo delante del ayuntamiento se puso fue respondiendo a la iniciativa que planteó a este ayuntamiento la Junta de Cofradías. La Junta de Cofradías quería que las autoridades presidieran toda la procesión de los pasos, toda, desde su inicio hasta su fin. Y no como ocurrió hasta ahora en la que las autoridades estaban o en la catedral o en las terrazas de las cafeterías o en algún sitio sin presidir o sin presenciar la procesión de los pasos, ¿no? Con lo cual, la respuesta que dio el ayuntamiento fue la de instalar esas gradas que a la vez servían para que los ciudadanos también pudieran contemplar desde esa posición privilegiada las procesiones y que toda la corporación estuviera presidiendo toda la procesión desde el principio hasta el fin, de manera que después se pudieran incorporar. Tengo que hacer notar también que la presencia de, al menos los concejales del equipo de gobierno en esa grada, aunque les correspondía por protocolo, les puedo asegurar que habíamos participado todos con la compra de bonos. Con la compra de bonos a la Junta de Cofradías, como saben, que era una iniciativa solidaria que tendría después su repercusión o su donación a la Frater. Con lo cual, que no intenten equivocar, era absolutamente compatible el estar en la grada y después incorporarse como hizo el equipo de gobierno a la procesión al final y estar presidiendo toda la procesión desde el principio hasta el fin, por cierto, pasando mucho frío, pero no haciendo el paripé de no querer sentarse en las gradas y ya les digo que yo no lo critico porque la alcaldía había previsto que el que no quisiera sentarse en las gradas podía estar en la parte de atrás o en otro punto y después incorporarse. Ellos hicieron una cosa bastante diferente que se saltaba el protocolo organizado por la alcaldía y que no contravenía para nada la procesión organizada por la Junta de Cofradías y el cabildo. Alcalde, lo escuchaba en las últimas horas decir que y quiero preguntarle si lo piensa realmente que desde el Grupo Socialista se tiene esa máxima de cuanto peor mejor, cuanto peor le vaya, entiendo que se refería al gobierno del Partido Popular en la alcaldía. Pues mire, lo dije refiriéndome a dos temas concretos, ¿no? Refiriéndose a cómo veía que se jactaban del nulo uso prácticamente del escaso uso que tuvo el parking disfasorio. Pues sí, el parking disfasorio no ha tenido uso efectivamente, pero no ha tenido uso porque los parking estables que hay en Segovia han tenido un porcentaje de uso bastante bajo. Es decir, solamente han estado ocupados al 100% durante la franja horaria de las comidas, como puede ser en todos los fines de semana el parking de Padre Claret y el parking de la catedral Las Oblatas. El resto han tenido un índice de ocupación bajísimo entre el 20, el 30, el 40%, lo cual quiere decir que no había necesidades imperiosas que hicieran que los turistas buscaran otros aparcamientos para dejar sus vehículos. Con lo cual, evidentemente, el parking disfasorio instalado en Frente de Urbanismo no tuvo uso, es verdad, pero tal vez eso tenga alguna relación, pensarán todos ustedes conmigo con el hecho de que en Segovia hubo una bajada importante, evidentemente relacionada con las inclemencias meteorológicas que hicieron que Segovia no tuviera la ocupación de otras veces. Por tanto, se jazaban de que no se hubiera utilizado ese parking disfasorio. De la misma forma que hablan del fiasco y del fracaso de la utilización de las gradas instaladas delante del ayuntamiento. Pues mire, ni fiasco ni fracaso. Las inclemencias del tiempo dieron nuevamente al traste con la intención que tenía este equipo de gobierno. Es más, era algo novedoso, algo que ha sido reconocido y hemos obtenido muchas felicitaciones de muchos ciudadanos por la instalación de esas gradas, de la misma forma que hemos tenido felicitaciones y reconocimiento por la modificación del itinerario de la procesión, haciendo que pasara por delante del ayuntamiento y con esa instalación de esos cubrebayas, haciendo que tuviera el valor de esa procesión de Viernes Santo, de la procesión de los pasos y esa solemnidad que creemos que debe tener. Bueno, pues todo esto ha sido criticado por un equipo de gobierno socialista que, como digo, parece que cuanto peor van las cosas, mucho mejor para ellos. Bueno, eso es una situación un tanto reprobable y que creemos que el equipo de los concejales socialistas tiene que replantearse. No sé si esta semana o dentro de unos días o en las próximas semanas será momento de sentarse o de hablar con la Junta de Cofradías para hacer balance conjunto de estas nuevas iniciativas por si el próximo año hay que rectificar o continuar o ampliar de alguna manera. Pues sí, y así está previsto que la próxima semana nos reunamos con la Junta de Cofradías para hacer un poco balance de cómo ha sido la Semana Santa, de cuáles son los temas que han sido susceptibles de una posible mejora para el año que viene y evidentemente de ver cuáles son las iniciativas que han funcionado las iniciativas que no han funcionado y sinceramente pues ver cómo podemos seguir realzando el valor que realmente tiene nuestra Semana Santa. A pesar de las malas condiciones meteorológicas alcalde un 78% de ocupación ha habido tanto en restaurantes ¿no? Se puede decir que bueno no ha sido el 100% que en las previsiones se hablaba casi rozando el 100% pero Segovia sigue teniendo tirón. Está claro y es una situación evidente que Segovia sigue siendo un referente para los turistas y sobre todo el hecho de que desde la capital de España tengamos esa cercanía y esa posibilidad de recibir a sus visitantes pues quiere decir que aunque haga mal tiempo seguimos siendo un referente pero es verdad que hemos tenido esa bajada imprevista por el tiempo y no hay nada más objetivo que ver la cifra de visitantes que ha tenido el Alcázar que es siempre una referencia importante si nos fijamos en la cifra de afluencia que ha tenido este monumento pues sabemos que ha habido un 10% menos de visitantes con respecto a la misma a la misma celebración de la Semana Santa el año pasado para mí creo que eso es lo que nos marca siempre el pulso de la llegada de turistas y es el dato más objetivo bueno yo estoy hablando con varios empresarios de restaurantes de cafeterías de bares ellos me dicen que están satisfechos que están contentos porque han trabajado no con las apreturas de otros años pero que han trabajado suficientemente que han tenido algunas anulaciones pocas algunas anulaciones por cuestiones referidas a la climatología pero que estaban satisfechos bueno seguramente si hubiéramos tenido buen tiempo hubiéramos tenido más afluencia también más problemas seguramente de tráfico de aparcamiento de movilidad pero bueno parece que la ciudad sigue siendo un referente llegada a estas fechas esperemos que sea un referente también para el comité evaluador para conseguir esa titulación de honor de ciudad europea del deporte 2025 todo preparado para el foro del deporte y para la visita de ese comité evaluador de esos observadores todo preparado hasta el más mínimo detalle y le puedo asegurar que tenemos una gran ilusión primero por celebrar ese foro internacional de deporte el primer foro internacional de deporte de Sagovia con la presencia de esas figuras de carácter nacional e internacional de relevancia en el mundo del deporte como es Toni Nadal Ruth Meitia Lidia Valentín o los recordados y famosos Juan Antonio Corbarán Juan Manuel López Iturriaga aquellas figuras del deporte que tantos nos hicieron trasnochar en aquellas olimpiadas que tiempos aquellos alcalde hace mucho tiempo pero los recordamos con muchísima ilusión bueno por volver a tenerlos ahí al lado la verdad es que a mí me hace personalmente muchísima ilusión y claro cómo no cómo no voy a dejar de recordar aquellos partidos increíbles que tanto nos hicieron disfrutar a los segovianos del Caja Segovia de Fútbol Sala ese encuentro con las viejas glorias creo que va a ser memorable creo que va a ser emocionante y creo que nos va a hacer recordar aquellos tiempos en los que el Caja Segovia lo fue todo en el deporte nacional e internacional pues sí todo preparado para ese foro internacional de deporte al que invito a todos los ciudadanos a que se sumen a todos los actos que están preparados y como no estamos también preparando trabajando y cuidando el más mínimo detalle para recibir a ese comité evaluador que nos dará la posibilidad de ser Segovia la ciudad europea del deporte en el año 2025 hemos estado trabajando durante casi seis meses y ahora estamos pudiendo los detalles que nos pueden hacer merecedores de que Segovia obtenga esa candidatura ¿Cuándo desembarca ese comité evaluador aquí en Segovia? El jueves el jueves llega ese comité evaluador va a coincidir en la celebración con el foro internacional de deporte de hecho van a asistir a algunos de los actos preparados en el foro internacional de deporte y las dos actividades foro internacional y comité evaluador van a convivir durante este fin de semana en la ciudad visitando instalaciones deportivas haciendo un recorrido por la ciudad porque ya saben ustedes que la capitalidad cultural del deporte no solamente se centra en temas deportivos sino también se centra en temas sociales culturales educativos y bueno es lo que pretendemos enseñarles ¿no? cómo desde el deporte se puede lograr una sociedad mejor para todos los ciudadanos Bueno En definitiva nos vamos a preocupar muy mucho de enseñarles lo que es Segovia Pues a ver si tenemos suerte y aprobamos ese examen ¿Han pedido algo especial? ¿Ellos necesitan un tiempo para visitar la ciudad a solas o siempre van a estar acompañados? ¿Hay un itinerario previsto un programa cerrado por así decirlo? Sí, sí, sí está todo programado y en todo momento estarán acompañados por el concejal de deportes por este alcalde y por más personas del ayuntamiento ¿no? No vamos a a dejar la improvisación en ningún momento porque creemos que hay un programa muy completo entre el que se incluye también la evaluación que harán del programa en una presentación que este alcalde hará ante el comité evaluador y también una especie de evaluación que harán ellos haciendo preguntas a este alcalde y que tendrá que responder sobre ese plan que tiene la ciudad diseñado para ser la ciudad europea del deporte en 2021. Estaremos atentos a todos esos movimientos. Alcalde, para finalizar denos algunos datos sobre las obras que tenemos pendientes con la carpeta abierta hablemos de Padre Clarete ya sé que estamos en tiempo todavía de que llegue ese informe de momento no tenemos ninguna novedad. No, bueno ya hemos explicado que estamos buscando lo que queremos definir como la solución definitiva para que la próxima obra sea la última. Por eso lo que hemos hecho ha sido contratar ese estudio profundo con una empresa especializada en este trabajo que tiene además esa capacidad de análisis y de diagnóstico y que detecte lo que está mal lo que está mal hecho y los problemas patológicos que llevamos sufriendo 15 años. Y es que además este estudio nos va a permitir por una parte saber con exactitud qué pasó en la última obra la que ahora se terminó hace un año y que como es perceptible por todo el mundo está llena de desperfectos graves y si podemos así pues resolveremos ese conflicto sobre si la empresa tiene que asumir las reparaciones de tantos baches como han aparecido o realmente le toca asumirlo al ayuntamiento. La verdad que seguramente si fuera así si es el ayuntamiento quien tiene que tomar la iniciativa y afrontar esas obras pues sería porque se tomó entonces una mala decisión política. Ya saben ustedes que estábamos en precampaña y que había mucha prisa en el gobierno municipal anterior por acabar la obra cambiando incluso lo que había sido el proyecto inicial. Y también por otra parte queremos saber con este estudio que lo hemos pedido si cuando se construyó el propio parking se hizo con previsión para soportar el tráfico que está soportando es decir incluidos los autobuses o como sospechamos se hizo con la previsión de peatonalizar la zona y soportar solo tráfico de servicios y de hecho esa es la consecuencia de que tengamos ahora mismo estas dificultades y estos arreglos continuos. El trabajo que hemos encargado tiene un mes para ser entregado ya que da al menos días porque ya está contratado va a costar a la ciudad 12.983 euros y lo va a hacer una empresa llamada Servicios Externos y Aprofesionamientos que es una empresa experta en este tipo de trabajos que detectan y analizan los problemas en estructuras ya construidas como es este caso. Dígame. No, no, dígame, termine, alcalde, termine. No, pero que tenemos esta obra pendiente y tenemos muchas más obras. Sí, quería preguntarle por Blanca de Silos cuánto nos queda para ver esa peatonalización y ese fin. Nos vamos acercando ya un poquito al final. Bueno, todavía no, todavía no estamos bien a la mitad. No ha transcurrido nada más que un mes. Como ves, soy optimista, quiero ser optimista en eso. Y todos somos optimistas, todos somos optimistas porque estamos convencidos de que la obra va a ser una obra fantástica, que va a revitalizar la zona y que va a dar la posibilidad de que tantos locales como hay en esa zona vuelvan a tener una actividad y den servicio a los ciudadanos de toda esa zona. La verdad que la obra va bien, va en tiempo, no tenemos más que decir que nos falta ya prácticamente menos de un mes para que la calle San Antón se pueda abrir y se alivien un poco los problemas de tráfico que ha tenido la zona y después otros dos meses hasta que se pueda abrir definitivamente e inaugurar definitivamente ese espacio que nosotros hemos llamado Boulevard Blanca de Silos y que queremos que sea un espacio importante con relevancia comercial y con un tráfico peatonal que permita a los ciudadanos usarlo como se va a poder usar. Pero es que tenemos más obras, ya saben ustedes que ahora mismo tenemos abiertas también y las obras del mercado de los huertos que va muy bien. Tenemos también esa obra del bombeo de Zamarramala donde se está resolviendo un vertido de un colector proveniente de unas casas de Zamarramala y que nos estaba costando importantes riesgos con la confederación hidrográfica del Duero y en previsiones pues tenemos también ya y muy próximamente la adjudicación de la obra de los aseos de la Plaza Mayor y también la adjudicación del proyecto de remodelación del parking de la Albuera. Bueno, son muchas obras y más que van a venir y más que van a venir porque desde la la Concejalía de Obras y Urbanismo están lanzados con los proyectos que habíamos diseñado y estábamos llevando a cabo y por tanto los ciudadanos tendrán que acostumbrarse a ver cada día más obras de responsabilidad en el municipio. Le entretenemos un minuto más solo preguntarle por la información que podíamos ver en el día de Segovia que hablaba sobre los pisos turísticos esa falta de registro de muchos de ellos se ofertan unos 100 leíamos un titular y solo hay registrados 26 pisos la Junta de Castilla y León ha solicitado la colaboración de la policía local para hacer inspecciones. Sí y no tendremos ningún problema en ofrecérsela entenderán que este es un tema que quien tiene verdadera responsabilidad es la Administración autonómica quien tiene que formular las denuncias si es que hubiera que hacerlas sería quien realmente tiene la competencia en este tema nosotros desde luego estaremos encantados y así se lo vamos a hacer saber al director general con el que tenemos una reunión la semana que viene estaremos encantados de tramitar todas estas denuncias o de colaborar con la presencia de nuestra policía local pero tiene que ser en este caso la Administración Autonómica quien inicie estas denuncias que es quien realmente tiene la responsabilidad en el tema Alcalde muchísimas gracias por habernos atendido y por cierto ambientazo en Málaga he tenido la oportunidad de comprobarlo también Pues sí a pesar de también del mal tiempo Sí, sí ha llovido mucho y a pesar de que también hubo varias hermandades que no pudieron salir la Semana Santa de Málaga también también es tiene tiene la belleza y de una Semana Santa diferente pero desde luego la Semana Santa se gobiana tiene todas las características como para luchar por ser tener ese reconocimiento de fiesta de interés turístico internacional y por eso vamos a pelear desde luego por eso vamos a pelear y por eso todos estos detalles estos cambios de la mano siempre de la Junta de Cofradias y del Cabildo para tener ese reconocimiento algún día Pues estaremos atentos a ese encuentro con la Junta de Cofradias para hacer balance conjunto con el Ayuntamiento en los próximos días como nos anunciaba Gracias y feliz jornada Alcalde Muchísimas gracias y gracias a los dos a Patricia y a ti Alberto Buen día Buen día Mucha radio Mucha vida Vive Radio Segovia